Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta la vigilancia que tiene el Estado sobre las personas. Solo necesita mostrar su rostro para subirse al metro de Moscú. Vladimir Bielyakov se detiene brevemente ante las cámaras de reconocimiento facial colocadas ante las puertas de acceso, y acto seguido puede continuar. Es uno de los casi 15 mil voluntarios que han probado el nuevo sistema de pago facial que acaba de inaugurar el metro de Moscú. Normalmente uno tiene que sacar la tarjeta adecuada o el abono de transportes del bolsillo o de la mochila. Con este sistema no hace falta buscar nada, ni siquiera quitarse la mascarilla. Uno cruza caminando y listo. Los voluntarios tuvieron que proporcionar su número de celular, su tarjeta de crédito y una foto para registrarse en el sistema FacePay. El metro de Moscú les garantiza que no transmitirá sus datos personales ni biométricos a terceros. Los datos personales se almacenan en un sistema protegido, y además los datos bancarios los guardan los bancos, con lo que es completamente seguro. El Departamento de Transportes de Moscú asegura que FacePay permite pagar los trayectos tres veces más rápido de lo habitual. El sistema ya está en vigor en las 14 líneas de metro, y está previsto introducirlo muy pronto en otros medios de transporte, como autobuses y tranvías. En la superficie, Moscú cuenta ya con más de 200 mil cámaras de reconocimiento facial. Tras las protestas antigubernamentales de principios de año, la policía las empleó para detener a algunos manifestantes. Muchos activistas denuncian que las autoridades están utilizando cada vez más esta tecnología como herramienta de control. El peligro está en que argumentan que las 220 mil cámaras de reconocimiento facial están para velar por nuestra seguridad, pero en realidad están recopilando datos. Incluso el alcalde de Moscú reconoció que ahora es posible averiguar con quién has estado y durante cuánto tiempo, es decir, identificar tus contactos sociales. Sin duda el Kremlin va a usar esa información con fines políticos. En Moscú hay variedad de opiniones sobre el nuevo sistema de reconocimiento facial en el metro. Estamos perdiendo el control, mientras que el gobierno tiene cada vez más poder sobre nosotros. Es lógico que exista un sistema así, porque existe el riesgo de ataques terroristas. Estoy a favor. Seré una persona conservadora, pero no quiero registrarme en FacePay. Me da miedo. El voluntario Vladimir Vyeljakov planea seguir usando FacePay ahora que está en vigor. No le preocupa demasiado el tema de la privacidad. Hoy día hay cámaras por todas partes. No me parece grave. Ni me da miedo. Las autoridades encargadas del transporte en Moscú han prometido que ahora seguirán permitiendo los sistemas de pago tradicionales, aunque advierten que pronto podría haber descuentos para quien emplee el nuevo sistema de reconocimiento facial. Si este exceso de vigilancia les abruma, también está la otra cara de la moneda. En Virginia, Estados Unidos, hace más de 60 años que el gobierno prohibió el uso de Internet y cualquier onda de radio en esta localidad para el mejor estudio de las estrellas. No sabía eso. Esta pequeña localidad del noreste de Estados Unidos no cuenta con red de telefonía celular. Green Bank, en el estado de Virginia Occidental, alberga desde hace más de 60 años un observatorio que necesita de silencio de radio para estudiar las estrellas y agujeros negros. Por ello, el gobierno creó una zona de calma en 1958 para proteger las actividades del observatorio y también las de un sitio de la Agencia de Inteligencia Militar estadounidense. Las ondas de radio están limitadas y restringidas a una superficie de casi 34 mil kilómetros cuadrados en la zona de Green Bank y se desaconseja el uso de Wi-Fi. Venir aquí y poder, si quieres escapar, hay cierta purificación que viene hacia ti, que básicamente te da el tiempo de limpiar tu mente. La oficina de turismo aprovecha la situación y promociona la región como una zona de desintoxicación digital definitiva. Volteas y ves aves. Notamos las aves, los animales. Simplemente estás escapando. No soy una gran fan del celular y todo en redes sociales. Para mí es un gran descanso. Es un tiempo tranquilo cuando lo necesitas. Y se escuchan el uno al otro. Creo que es maravilloso. Pero según los lugareños, el Internet inalámbrico se ha extendido en los últimos años, pese a que la normativa impone multas de 50 dólares. Si traes al área de Green Bank el ruido que está en otras partes, en esta área tranquila, se volverá como cualquier otro lugar. Es muy preocupante porque esa es la razón por la cual la gente está aquí, porque no es como en todas partes, porque hay una mentalidad diferente, un estilo de vida más lento aquí. En medio de las extrañas reglas, algunos residentes de Green Bank creen que la falta de cobertura telefónica es peligrosa y que el lugar debería modernizarse. Pero por ahora este pueblo de menos de 200 habitantes seguirá siendo una zona de escape del celular. Y para finalizar vamos hasta Querétaro, en el centro de México. Si usted tiene obsesión por su mascota, ahora ya lo puede llevar al estadio deportivo, el primer estadio pet friendly en el país. El estadio Corregidora de Querétaro, en México, inaugura el primer estadio pet friendly del mundo. El recinto abrió las puertas para que los aficionados puedan compartir con sus perros de la mejor forma. Ubicado en el área de plateas, los gallos blancos acondicionaron el espacio para dar paso a 16 lugares para aficionados que quieran asistir a los encuentros acompañados de sus mascotas. El área pet friendly cuenta con pequeños corrales de descanso para mantener en permanente cuidado a los canes mientras los sueños realizan compras o van al sanitario, para así hacer de la visita al estadio Corregidora una experiencia sin igual y segura. Además, pensando en el bienestar de los animales, el ruido del lugar también es controlado para ellos. Edgar Islas, veterinario especialista en bienestar animal. Y tenemos vidrios para controlar el ruido y que el nivel de ruido esté por debajo de los niveles que podrían molestar a los perros, algo bien importante. Para aquellos peludos que asistan a un juego en el Corregidora deberán cumplir con ciertos requerimientos, entre ellos contar con todas sus vacunas, para lo que deberán presentar su cartilla de vacunación, así como ir acompañados de un adulto, además de pasar una prueba de conducta. Hasta aquí la información, ciencia, tecnología y cultura, aquí y en noticiasnsc.com. Yo soy Omar García, nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presentó 33.